Hola a todos, en este vídeo os vamos a enseñar a parametrizar un dimmer. Bien, para ello vamos a crear un nuevo archivo, le vamos a llamar práctica con dimmer. Crearemos una parte de edificio llamada Schneider Electric, dentro de la parte del edificio seleccionaremos la planta baja, en este caso, y dentro de planta baja, pues dentro del edificio escogeremos de la estancia la sala de estar. Dentro de la sala de estar, el cuadro donde instalaremos, en este caso, el dispositivo, en este caso, el regulador de luminosidad, el cuadro domótico, seleccionamos el regulador de luminosidad, el dimmer, bien dicho, y el multitouch pro. Bien, una vez tengamos los dos dispositivos, lo que haremos es crear los objetos de grupo, las direcciones de grupo, perdonad. En este caso, será la dirección principal 1, será iluminación, que hemos creado ahora, y la siguiente será la 1 barra 1, será on, off, que equivaldrá a un bit. Luego tendremos la 1 barra 2, que será regulación en porciento, que será del dimmer, la 1 barra 3, que será valor porciento, el estado on, off, y el estado valor en porciento. Cabe remarcar que el valor porciento, el tipo de dato, es en porcentaje. De acuerdo, una vez tengamos hecho esto, creamos las direcciones de grupo finalmente. Será la on, off de la luz 1, pues seleccionaremos 1, que empiece por 1, y así sucesivamente con todas las direcciones de grupo. Una vez terminado, solo tenemos que ir a los objetos de comunicación del dimmer e ir parametrizando, y seleccionando, en este caso objeto de comunicación, pues pondremos la dirección de grupo on, off, de la luz 1, y así sucesivamente. Objeto regulación por regulación. Aquí se me ha ido, perdonad. A realimentación pondremos el estado on, off de la luz 1, y a estado a realimentación del valor, pondremos estado valor, porciento de luz. Con esto ya tendríamos lo que serían los dos botones principales. Bueno, ya tendríamos, perdonad, ya tendríamos configurado lo que es el dimmer. Ahora tendremos que configurar lo que es el multitouch. En este caso haremos dos botones, haremos una pantalla con dos botones, y la otra pantalla, que será para regular la luminosidad con el objeto de valor. Y ahora solo tenemos que hacer, como hemos hecho anteriormente con el dimmer, lo tendremos que hacer ahora con el multitouch. Tendremos que ir enlazando los objetos de grupo con los objetos de comunicación. Y bien, una vez hayamos terminado de parametrizar los objetos de grupo con los objetos de comunicación, en este caso del multitouch, solo nos faltaría por programar, y ya tendríamos listo lo que es el parametrizado de un dimmer. Espero que les haya gustado.